Hey, hola a todos y todas, aquí Shab Y bueno, pues en esta ocasión os traigo mi primer live, comentario, dual, tri... bueno, tria no Dual con mi hermano en este juegazo que es el Uncharted 3 Con su Uncharted TV Que te pone montajes y de todo Joder, que rápido he encontrado Bueno, os saludo, ¿no? Hola Y bueno, a ver si... La verdad es que es bastante extraño que me encuentre partida así de rápido Porque yo tengo una conexión bastante mal últimamente Y bueno, pues hemos visto que hay un modo survival así estilo... No estilo Call of Duty, sino hay 10 rondas Y en esas 10 rondas te ponen objetivos distintos y te vienen a CPU Y sois 3 contra la CPU, por ejemplo Vamos a votar a Arsiria O sea, los titanes del Call of Duty comparados con los de este juego son... Una mierda Sí, efectivamente Silverick nivel 75 Y Tissi Bains nivel 71, tío ¿Cómo que? No me jodas, ahora soy como tú Que no Que no, dices Bueno, tú, tenemos ahí un Decepticon, un Ninja, un... Un tío ahí que... ¿Cómo se compra? Que viene de los... Eso es todo de pago, me parece a mí Vamos, no me extrañaría Oja, por tu culpa ahora tengo que ir de negro, tío Sí Ajo y agua Yo que me había comprado mi pañuelo Y bueno, pues está bastante chulo el juego O sea, yo os recomendaría que os compráis... Que os compráis este juego Compráis el de la Warfare Tesoros, medallas Esto es de la última partida que hemos echado Que era un... Era un... O sea, un draw por equipo Es un... Joder, un modo survival de este Y está bastante, bastante, bastante chulo O sea, yo os recomiendo que le juguéis Bueno, empiezo Vamos pa' allá Joder Vamos a... Me voy a poner mi antidisturbios A ver qué arma hay aquí Ninguna... Bueno, tío, si están todos allí Y yo me voy pa' allá ¿Qué hago en tu padre? Te he visto, cabrón Cuidado, granada, pa' ¡No! ¡Oh, yeah! Primero baja con granada Pero si soy yo Soy una mierda Yo soy el de abajo, ¿no? Pues eso ¡Oh, puta! Dale, dale, dale Cabrón, ¿cómo huye? Me voy a coger mi antidisturbios Si tú crees que vas a huir, maricón Va muy mal Bueno, está chulísimo Cabrón ¡Hala! Con un francotirador Toma Premio Bueno, tú, si están todos aquí arriba Tío, ¿dónde estoy? Que como voy de negro Ya es que me camuflo Están todos... A mí no A ver dónde está el guapo Yo soy el de abajo, ¿eh? Por si acaso Vamos a hacer quick ¡Buah, buah, buah! ¡Ese quick! ¡Hostia, que viene! ¡Me va a pegar! ¡Oh! Me pegó Es que ese es el truco Dejarle a menos... Nada, tío Si es que a quién se le ocurre Soltar antidisturbios Si es que el antidisturbios Salva vidas Es que no sé ni dónde me he metido Eh, una escopeta Es que... Joder No sé dónde estoy, bueno No hay sitio para campear Eh, mira, ya ha salido un tesoro Van a ir todos... No, ya lo han cogido Joder, qué rapidez Bueno, bueno, tío ¡Buah, macho! O sea, estaba ahí detrás de la esquina Esa, madre mía ¿Todo visto? Ah, y me quedo sin balas, ¿no? Me lo dan con una bala Anda Jodido Cállate Que tú por lo menos estás vivo Yo es que no vean... Sí, porque estoy campeando Es que... ¡Muere! ¡Oh! Espera, que voy para arriba Uy, la hostia, tío A ver si aquí hay valor Ese será el de nivel 75 Último prestigio Hay o no hay en este juego Me voy a por el anti-disturbios Este, este A este le pillo, tú Eh, no está Pues me voy a por el otro Sí, chicos Este es el único mapa En el que me sé dónde está el anti-disturbios ¡Ah, le da un franco! Bueno, tío O sea, flipa Siempre está con el arma tocha Ese, macho ¡Toma! ¡Tara jeta, cabrón! ¿Qué ha dicho este? No está la jeta, ha dicho A ver Marca, marca, marca Me voy a por mi anti-disturbios A ver, que me pille por el par del campeonato Yo es que en este mapa sin anti-disturbios Buah Es que no está ¡Es un tesoro! ¡Me lo pido! Estoy al lado, estoy al lado ¡Me lo creí! Uy ¿Y eso? ¿Es comando pro? A ver Me lo queda Y te quito, que tengo un franco Antidisturbios A ver, me voy a poner aquí a campear Y a ver Vale, hola ¿Qué dices, tío? Me ha matado de mi equipo, según eso Me ha matado de Silveri Que lo he matado yo Este Alberto Quita, quita Que está mi anti-disturbios aquí abajo Hola A ver, boah Joder, hace que no veo a un día Boah, se han llevado a mi anti-disturbios ¡Joder! ¡Que te mato! ¡Joder, perra! ¡Tesoro! Coge, coge ¿Por qué sueltan tesoros? Yo qué sé Porque son chulos Me cago en la Me cago en la Me cago en la No, para arriba Hijo de puta Joder, el tío ¡Hala, cómo se ha colgado ahí! Yo quería que eso Bueno, tú Mira, les Cuidado que están ahí todos ¿Eh? Su respan Su respan Su respan Granada TESORO ¡RPG! Me lo he, droga Quita que el peto todo Joder, y no le mato Si, no, polla Ah, sí, sí Pues va un poco de retresado esto, ¿no? Claro, voy a hacer quick Venga Joder, eso era mío Bueno, me quedo con este Me lo quedo Es que voy Venga, me cago Buah, tío Que conste que voy con una He visto caer a una Hala, los dos pa' abajo Ahí está, se ha ido pa' allá Qué bien Que se vaya Se habrá subido por aquí, ¿no? Sinceramente, no me interesa ir a por ese Ese es el puto viciado Según esto Tú bajas por el que se han viciado Yo también soy un viciado Esto Vale, aquí no se puede subir ¡Me cago en su padre! Me están yendo a mí Por la espalda Bueno, sí, pues sí Es un viciado Yo maripón Hola ¡Nadie pare, nadie pare! Granal aire He visto uno allí Cuál puto Buah, tío Y ese hombre Por favor Si es que no hace más Que campera allá abajo, tío Qué pesado es ¿Qué te hambre el pelo? No, sí Ya está subiendo Ha subido por ahí a la derecha Me da igual Yo quiero el tesoro Me ir a por ese hombre Me está tomando los cojones Ah, que esto es una escalera Vale Es que se ve tan oscuro esto Oh, puta Cabrón Y se tira ¿Cómo odio a esta gente, tío? Bueno, y ese más Pros Sí, pros Viciado No te jode Yo es que no sé jugar de esa manera, tío Me lanzan granal Mírales Buah, tío Venga, o sea El gilipollos de nivel 13 Si es que no hay otro, macho Si es que los no pegan Y los otros te revientan A hostias Buah Por favor Putos nobs, tío Lo único que hacen es pegar Otra cosa no Pero pegar Te voy a meter por el tejido Va, tío Me falta una Una raquita de estas Y tengo mi racha Va Yo voy con antist Bueno, hay un tío con RPG ¿Qué pasa? No, de mierda Eh, ahora no me pegas ¿Verdad, mamón? Hala, toca pollas Bien, tengo mi soborno Lol ¿Cómo ha subido? Ah, vale Es de Escalado Buah Acabo de escalar Joder, tío ¿Cómo huye de mí, eh? Hala Cabrón Hijo de puta Es que le mando un mensajito ¿Eh? Tu padre, cabrón Puede ser viciarse Y luego no sé jugar Mira, mira, mira Deja, le meto un Buah Espera, espera Que estoy de... Buah, venga, tío O sea, hay un gilipollas De mi equipo detrás mía Y no me cubre, macho Cabrón, tu padre, cabrón Puta panda de inútiles, tío Que es que sois más Knops, macho ¿Cómo tú ves? Uy, qué estés Buah, tío Ya se ha desconectado Y no veo nada Cabrón Y te lo calmas tú Es que eres un cabrón, eh Mira, mira No, entre tú y... Joder Joder Le he cogido yo ¿Qué? ¿Qué? Hay que agarrar la tecla de abajo Mira, lo tienes que agarrar tú Pongo Ah No sé Es que entre tú y los del otro Me cago en diez Ah, ha huido, tío Pero ¿cómo es que tienes más vida, tío? ¿Cómo es que tienes más vida, tío? Bueno, bueno, tío Venga, ala, ala El Silver y qué es Si es que no es otro, tío Qué puto viciado Nivel setenta y cinco, macho Un mes de juego y nivel setenta y cinco Ya, anda Tu vida social es la hostia Me cago en su padre Me cago en la puta Mírale Ah, si me sigue Ah Cabrón ¿Dónde están? Arriba Buah, tío ¡Bueno! Fiesta, chaval Venga He matado a cinco Ah Buah Y mueren dos más y perdemos Es que Así no se puede, tío O sea, que vaya yo primero Buah Pues sí Esta es tuyo primero, chaval Si consigo una plaquita más ¿Para qué me matan? Toma, pata los huevos Me cago en su padre Venga Estoy así debajo de las piernas de una Bah, matame Me mata, hijo puta El viciado de mierda Si es que nosotros Bueno, nos despedimos ya Venga, hasta otra No Chau Michelle